En el polo norte llega la navidad Santa Claus se prepara para regalar Con sus renos volando por todo el lugar Los niños esperando su alegría va a estallar Mil regalos llenando su trineo Santa en Navidad trae felicidad En su traje rojo y su gran bondad Santa en Navidad llena el corazón De amor y esperanza En esta ocasión Santa en Navidad Trae sueños y risas sin final En el polo norte llega la navidad Santa en Navidad